En un bar, una estación entre el humo y la luz del neón Donde el aire del mar se mezcla con el miedo de los aventureros Validez oriental y el horizonte ansioso como un jaguar Cuando llega el invierno, la costa es un desierto y los chicos vuelven dentro Un lugar bajo el sol, en el fondo te abre un callejón Una tabla y el viento rompe olas de mil sueños para navegar Un lugar bajo el sol, escuchando siempre a los Beach Boys Una playa en el cielo, con olas de mil metros para navegar La ciudad y el reloj son cadenas para un soñador California está lejos, los días pasan lentos y el frío es tan intenso Un carmel estival y un vallador flotando en la oscuridad Cada noche de estrellas, sube la marea en un mar de las afueras Un lugar bajo el sol, en el fondo te abre un callejón Una playa en el cielo, con olas de mil metros para navegar Y una cara de los que luego están Un lugar bajo el sol, con olas de mil metros para navegar Un lugar bajo el sol, en el polo que hago un callejón Una tabla y el viento, rompe olas de mis sueños para navegar Un lugar bajo el sol, escuchando siempre a los Beach Boys Una tabla y el viento Muchas gracias Ya me cansé de vivir, improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas Mira